Muchachos, ustedes pueden creer, no me hurlen, que yo estaba buscando un labial para aplicarme porque no me gusta tener los labios resecos, yo cogí esto, sin preguntar, porque yo supuse que esto era una vaselina para los labios, me lo apliqué, yo sentí que me estaba durmiendo la boca, entonces yo pregunto, que es esto, a mi porque me estaba durmiendo la boca, entonces claro, yo pregunto y me dicen, eso no es ningún labial y yo, mamá me está burlando, esto es un relajante anal, y yo me lo apliqué, morí, 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 ¡ay no!, ¡ay no!, ¡ay no!, repita, y yo en ese momento no siento la boca, entonces, muchachos, para cuando vayan a aplicar algo o a tomarse algo, pregunten, o miren qué es, para que no les pase lo que a mí me pasó.